¡Escucha, soldado! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pero si pierdes, verás a vos! ¡Hora de ganarse la libertad! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Un enemigo! ¡He marcado un blanco! ¡Un blanco! ¡UAV enemigo en cima! Tengo un vendedor. Aquí hay un objetivo. ¡El blanco se acerca! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Volvemos para reposar! ¡Atención! 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 ¡Enemigo eliminado! ¡Vehículo enemigo! ¡Vehículo enemigo! ¡Me está acercando! ¡Veh! 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 ¡Va! ¡Vaya! ¡Va! Marcando ubicación de destino Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio Aprender de la derrota, el fracaso es un sabio